¡Hey! ¿Qué onda mis coleccionistas? Bienvenidos a nuestro canal de Coleccionistas TSG, donde nosotros coleccionamos ya sea cartas de Pokémon, Yu-Yi-Oh, Dragon Ball, etc. El día de hoy traigo algo que realmente tenía rato esperando. No pude a la preventa, o sea, cuando lo quise reservar, no pude. De hecho, me falta otro que tampoco pude. Y estoy hablando del Pikachu V-Union. ¡Ay! Está llenando bien sabroso ahí, discúlpenme. Es que me están llegando ahí los WhatsApp. Y pues bueno, traigo este que realmente también me falta el del Pikachu V-Max, que es la figura. Y neta, no la conseguí. Neta, no la conseguí. Ahorita estoy peleándome por encontrarla. La quiero de preferencia en inglés, obviamente. Yo la he encontrado en español, pero realmente está muy caro aún así. Y pues bueno, ahí estamos buscando. El día de hoy traigo el de Pikachu V-Union. Y también traigo cinco sobres de Celebration. Y pues mi objetivo principal, pues es el Charizard. O sea, Charizard realmente es de mis Pokémon favoritos. Y yo quiero a Charizard. Así que ya estoy listo. Este, no sé cómo... Ahí traigo aquí un micrófono. Traigo aquí mis funditas, por si me llega a salir algo sabrosón para la colección. Y pues obviamente aquí tengo mi estuche de cartas. O bueno, mi folio donde están las cartas. De hecho, aquí tengo unas a casa de rosas. Aquí estoy juntando los Ibis. Los tengo aquí separados en la principal porque están... Pero no me encuentro. No me salen los Ibis. No me salen los Ibis. Nomás me ha salido uno en B y no. Y por eso no. Pero bueno, estamos sacando aquí mucho tema. Así que, pues ahora sí, vamos a hacer rápidamente el unboxing. Y pues vamos a abrir los sobres. Así que vamos. Y bueno, aquí yo realmente ya traigo el paquete. Lo voy a dar una pequeña apertura. La nueva navaja de unboxing era. No encontré la otra. Así que, pues obviamente tenemos que tener una navaja especializada para el canal. Tanto como el de Coleccionistas TSG, tanto como el de Avis Infinity. Link en la descripción. Y pues bueno, ¿cómo se abre esto? Ok, creo que esto es de arranque. Creo que esto es de arranque. A ver, también tengo que estar viendo aquí porque traigo aquí mi teléfono donde estoy grabando. Que es el que voy a utilizar. Y sencillo. Realmente fue sencillo. Así que, ahí está. Ahí para que vean. No lo tengo con flash el teléfono porque si yo pongo el flash aquí, aquí se ve demasiado el... Se ve demasiado la luz, vaya. Y pues no me da una buena calidad de cámara. Y pues bueno, ya lo quité. Veamos a primera vista. Déjenme verlo acá. Aquí para acá. Veamos a primera vista que tenemos las cartas... Que son las cuatro cartas de los Pikachus, vaya. Esta forma, esta grande, que ya viene también de forma, pues ya, sin separar. Así que, pues bueno, primeramente vemos la carta. Uy, bien sabrosa. De hecho, tengo que mandar a comprar la que es la funda. También para las cartas grandes, vaya mi librito, porque realmente tengo ahí unas que otras que no, también las tengo ahí guardaditas, cuidaditas obviamente. Pero necesito una que ya se especialice en esto. Así que bueno, las cartas de atrás. Vemos a primera vista. Este código sí no se los voy a dar, perdóname. Este código sí no lo voy a dar porque realmente yo sí lo quiero para mis cartas. Lo quiero para mi juego. Aunque no crean que les doy los códigos. Este, no crean, sí compro más cartas y esas también las guardo, pues, en mi cuenta de Pokémon. Aquí, como pueden ver. Aquí tenemos un support. Un support. Y, pues bueno, aquí tengo las cartas. Uh-huh. Pensé que estaban agarradas. Pensé que estaban agarradas. Ok. A ver, ¿cómo iba? Este va acá. Va aquí. Acá. Y acá. No les puedo poner las cuatro así a la vez, pero las voy a guardar aquí tantito. Las voy a poner de este lado porque, pues, ahorita las vamos a poner en su fundita. Así que, no ponen ninguna falla. Estamos bien. Estamos grabando. Ok. Nos incluyen aquí primero un sobre de Celebration. Uno de Battle Style. Nos incluye uno de Darkness a Blaze. Y nos incluye otros tres. Otros tres. No lo puedo sacar. No lo puedo sacar. Ahí está. Y nos incluye otros tres de Pokémon. Bueno, de Celebration. No, obviamente de Pokémon. De Celebration. De Celebration. Así que, pues bueno. En total, si juntamos con los que tenemos, vamos a tener ocho sobres para abrir de Celebration. Más. No. Ocho. Nueve sobres de Celebration. Y, pues, aquí tenemos otros dos aparte. Barlet Style y también el Darkness. Así que, pues, realmente no es mucho aquí. No es casi nada. Así que, pues, ya los abrí. Vamos a ponerlo por acá. Y ahora sí, vamos a abrir los sobres. Y bueno, vamos a empezar con los que no son de Celebration. Vayan. Vamos a empezar primero con el Darkness. Aquí lo tengo. Déjamelo enfoco. Aseguramos que no tengamos ninguna carta aquí. Sí. Les voy a repetir. Yo corto con tijeras. ¿Por qué? Porque se me hace más sencillo y rápido al momento de hacerlo. Y no quiero doblar una carta. Aquí les va un código sabroso. Este sí se lo regalo. Los de Celebration. Pues, uno que otro sí se les voy a regalar. Pero también quiero canjearlos, este... Pues, en la de la plataforma vaya en el de juego o no. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacer esto también. Una energía. Deino. Tenemos a Kufant. Tenemos a Wishiwashi. Wishiwashi. Motherful. Panzer. Este, de hecho, este me había sacado en el Pokémon Black. Este... Este era de Miss Mines. Mr. Mine. De Galarion. Y tenemos a... No, no. Nada sabroso. No, nada sabroso. En la última carta. Así que, pues, bueno. Vamos a pasarla. Realmente, pues, no me esperaba algo aquí. Más que nada, me interesan más los de Celebration. Obviamente, si nos sale algo sabroso, por ejemplo, en el Barrio Style, tienen unas cartas bien sabrosas que estoy buscando. Y no las... Y nunca me salieron. O sea, de hecho, con los de Mario Strike empecé en el canal. No sé si ustedes vean mi primer video. Yo empecé con este... Aquí, ¿cómo están? Aquí tienen. Yo empecé con este... Estos sobres. Vaya, ya con estas... Esta parte de los de Barrio Style. Fueron mis primeros. Así que, pues, bueno. Sí les tengo un pequeño cariño. Aquí tenemos la energía. Ya tenemos demasiadas. Tenemos a Durant. Tenemos aquí un entrenador. Otro soporte. Pachirisu. Aquí tenemos a Chimecho. Sí, ¿verdad? Chimecho. O sea, es que los pronuncio mal. O sea, sí los ubico y todo. Pero siempre los pronuncié mal. O sea... Aquí tenemos a Horsey. Monkey. Tenemos a Bulti. Y esto. Nada. Nada. Ok. Así que ahora sí viene lo sabroso. Vamos a poner esto para acá. Vamos a poner esto para acá. Quitan. Guarden esta navaja en boxinera. No la utilizamos. Ojo. Está muy filosa. Yo con el panorabril ya me eché medio dedo. Así que, pues, bueno. Ahora sí siguen los de Battle Styles. Uf. ¿Te parece esto? Síguen los de Celebration hoy. Me quedé con la anterior. Hasta donde yo sé estas. No hace falta... Puedes moverle. Ahí les va el primer código. Les va de regalo. Y, pues, bueno. En primera tenemos a Palkia. A Palkia. A mi hermano le encanta este Pokémon. No es fan de Pokémon, pero... Ah, Lugia. Lugia sí está viendo aperturas de sobres. Y es el que más sale lo que he estado viendo. Tenemos a Cosmium. ¡Oh! ¡No, güey! ¡Estoy en shorts! ¡Pausa! ¡Pausa esto! ¡A la primera! ¡A la primera! No la vean. No la vean porque me la desgastan. No la vean. No la vean. ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Neta! ¡Uf! ¡Trifunda! No la vean. Me la desgastan. Así que, pues, bueno. Ahora todavía nos quedan otros ocho sobres. Así que, pues, a ver qué nos sale. Ok. Vamos con el segundo sobre de Celebration. Asegurarnos de que estén abajito. Mira, aquí la vamos a abrir por abajo porque están arriba las cartas. Igual. ¡Qué suerte! ¡Neta! ¡A la primera, eh! ¡A la primera! Si eres de los que vienen de TikTok, pues, muchísimas gracias por estar en el canal. Y si no estás en los de TikTok donde yo hago, abro normalmente uno que otro sobre en mi plataforma. Ahí te voy a estar dejando el link en la descripción. Y, pues, ahí se van. Por ahí se acomodan los dos. Así que, pues, bueno. Tenemos allí otra. Tenemos a Cosmoc. Otro igual. Profesor Oak. Y ahí les va el código. Nada sabroso en esta. ¡Uf! ¡Neta! ¡Uf! ¡Uf! Sabroso, sabroso. Este lo voy a poner de este lado. Ahí vamos. Vamos por otro sobre. Otro sobre sabroso. Vamos a pasarlos para acá. Para abajo. Que se vayan para abajo. Vamos a dejarlos por acá. Ahí les va. Y, pues, bueno. Es algo que realmente... ¡Wow! O sea... ¡Wow! Ahí les va un código. Acabo de ver algo sabroso atrás. Ahí les va el código. Ok. Otro igual. Ya no salió. Aquí. ¡Uf! ¡Dark Gragia 2! Gragia 2. Es que no lo puedo pronunciar. Perdóname. Es que, la verdad, estoy hablando muy rápido. Pero yo realmente me hago bolas en mis palabras. Así que, pues, bueno. Y tenemos a Surfing Pikachu. Realmente, aunque no me crean. Aunque no me crean. Y a lo mejor ni no me lo van a creer. Pero un amigo tenía en el Pokémon Black una versión modificada de su Pikachu. Donde sí tenía la habilidad de Surf. Y me lo regaló. Yo lo tenía en el Pokémon Black. Pero cuando perdí el cartucho, pues, se me perdió el Pikachu. Vaya. Pero estaba modificado. Claro que nunca lo usé en online ni nada. Pero hacía Surf. Así que, para que vean. Esta la voy a guardar en una fundita. ¿Dónde están las fundas? ¿Dónde las dejé? De hecho, aquí están. Así que, pues, bueno. Vamos empezando bien. Un Dark Graya 2. Graya. Grada 2. Grada 2. Grada 2. Es que no lo puedo pronunciar. Perdón. A lo mejor muchos me van a decir. ¡Name! Ni siquiera saben los nombres de los Pokémon. Pues, son un chingo para empezar. Para empezar. No creas que me voy a saber todos. Claro. Este. Pero sí me hago mucho bolas con mis palabras. Este Pikachu también lo vamos a guardar. Y, pues, bueno. Así que, qué suerte. Qué suerte. Ahí, este. Para la coleccioncita. Toda sabrosa. Ahorita las vamos a poner aquí. Ya tenemos. Está sabroso, ¿eh? Estamos empezando muy, muy bien. Ok. Aquí tenemos otro sobre. Así que, ahora sí. Fíjate que quiero conseguir al Charizard. Les digo, quiero Charizard. Este New sí lo tenía en la lista. Pero no lo tenía como en algo así como que quisiera. En el sentido de que, wow. Quiero que me salga así de que porque quiero. O sea, de que es el que estoy buscando en específico. No. El que busco es a Charizard. Así que, Dialga. Palkia. Jojo. Mew. Y el código. Ahí les va otro código. Código se los voy a estar mostrando así para que no tengamos ningún problema. De hecho, cartas muy bonitas. Unas, la de Mew sí la voy a guardar. Me gusta muchísimo Mew. Pero no lo tenía en mi mente. Así que, no tenía ni pensado que me iba a salir. O sea, no tenía pensado. Así que es algo que, wow. Wow. Ok. El que sigue. Ok. Aquí tenemos a otro Jojo. Jojo. Cosmux. Y Flying Pikachu. Y ahí les va otro código. Otro para la colección. Voy a hacer una sección especial para el Pikachu. Bueno, Pikachu. Es que Pikachu siempre le digo así porque cuando uso Pikachu en el Smash Bros. Le pongo la banda verde que trae como el otro color. Y pues bueno, ahí lo llamamos y lo bautizamos como Pikachu. Y al Amiibo, fíjate que tengo mi Amiibo. De hecho, fue el primer Amiibo que compré de todos. Fue el de Pikachu. Y fíjate que siempre le he querido hacer el Custom o comprar otro. Que realmente se batalla porque ya no hay tantos Pikachus. Para comprarle la venda así y hacerle un Pikachu. Ok. Ok. Otro igual. De hecho, ya nos salió otro Jojo. Otro Lugia. Professor Rich. Y ahí va otro código. Así que, bueno. Hasta ahorita llevamos buena cantidad. O sea, ya coleccionable. Sabroso. Muy, muy sabroso. Aquí quedan estos tres sobres. Estos tres sobres, discúlpenme. Estos sí me los voy a quedar los códigos. Así que, pues quiero mínimo ahí tener unos de Celebration en mi cuenta de Pokémon. Trenicard Games. Así que, pues bueno. Ok. Aquí otro Kirby. Aquí otro Viltra. Viltra. Cernas. Otro Mew. Y este código. Bueno, ya se los voy a estar dando. Ya se los vi. Porque los podría modificar. Vaya, o sea, ya estos códigos últimos ahí al final de canjearlos antes de que ustedes me los hagan daien. Pero, realmente, pues ya se los doy. Para que, pues, se diviertan ahí. Si no es que pueden, ahí los sobres. Si no van a comprar los sobres, ahí tengan la habilidad. Otro igual. Otro. Uf. Uf. Claydor. Ok. Este está sabrosito. Ay, qué bonito. El Pikachu gordito. Como me encanta Pikachu, pero la versión gordita. Así que, este código sí me lo voy a gandallar yo. Este código sí me lo voy a gandallar yo. Ahí, discúlpenme. Miren, voy a tener ahí uno o dos sobrecitos que puedas canjear. Este lo voy a poner acá. Se ve sabroso. Y donde dejé el otro. Aquí estás. Así que, wow. Wow, neta. Wow. Ya con este Mew, ya compensó muchísimo lo que, pues, realmente lo que compré. Porque dices, ay, porque a veces compras ahí, pero no te sale nada chido. O sea, de colección. Bueno, pues, así es la cosa. O ganas o no ganas. Así de simple. Así que, Dialga. Otro igual. Vinasur. Ay, qué chulada. Primeramente, Vinasur. Qué chulada. Chulada. Y otro Surfing Pikachu. Ok. ¿A dónde está mi primer Surfing Pikachu? ¿Dónde lo dejé? Oiga, me falta un Surfing Pikachu. ¿Dónde lo dejé? Ok. ¿Dónde lo dejé? ¿No lo he aventado para acá? A ver, a ver, a ver, ¿dónde lo dejé? Oh, oh. Emergencia rosa. No lo encuentro. ¿Dónde lo dejé? Madre. Ya lo perdí, ¿eh? Ya lo perdí. Estás bien peleo. Bien peleo. Vinasur. Así que, ahora sí. A la fundita. Y Surfing Pikachu. Ahí les va. Ahí. A mi colección. Uf. Uf. Así que, pues bueno. Bueno, este... Pues ahora sí, vamos al final del video. Porque ya me quedé sin sobres. Miren qué video tan chulo con todas estas cartas que me salieron. Mira nada más. Con el Mew. O sea, chulada. O sea, realmente, uf. Neta, no me esperaba un Mew. Yo, te digo, estaba buscando un Charizard en el sí, pero no me esperaba el Mew. Y mira que a la primera, a la primera. O sea, estas cartas, pues son las de Bardestiles. Pero mira nada más. Pues bueno, espero que les haya gustado el video. No se te olvide suscribirte y activar la campanita. Recuerda seguirme en mi TikTok. Donde normalmente abro sobres random en diferentes lugares bien random. Así que, y si vienes de la parte de YouTube, vaya. Ahí, vete al TikTok. Y si tú eres de TikTok, muchísimas gracias por venirte al canal. Compártelo con tus amigos para que, pues, sigamos abriendo más sobres. Y, pues bueno, yo soy Abraham Max. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!